¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo vivo! ¡Ahí está! Último día acá en Costa Rica, el hotelito que nos estamos quedando se llama Casa 69, buenísimo. Es como una casa que la han remodelado toda para hacer cuartos y habitaciones muy cozy, como le hice, muy bonito y súper tranquilo y relax. Definitivamente recomendado. Le vamos a meter un toque de desayuno, pero no sin presentarles a mi compadre, el gato Tomás. ¿Cómo estás gato? No hay nada mejor que el pan francés. Está incluido en el precio del hotel. De la noche creo que 45 o poco es la noche o algo así. Este es el área común donde se come y también hay una terraza. Si lo que están buscando es un lugar donde se sientan como en casa, definitivamente este es el hotel en Queréticas como a mí me gusta. Todos los monitos son iguales, pero ya hay que buscar su monito que es diferente. Ya le dije 30 veces. ¿Encontraste tu mono? ¿Qué te gusta? OAS versión 2. Pero otra vez neblina como cancha. Hoy día veo el volcán o veo el volcán en las paredes. Bueno, Mami está gritando porque se enteró que estaba usando su cepillo y dientes porque me olvidé del mío. Así que ¿para qué pregunta? ¿Para qué pregunta? ¡Bócala! ¡Bócala! Esto no es un timelapse, es la velocidad en que las nubes se están moviendo acá. Miren qué rápido se mueve. Dos tips. Uno, por persona cuesta 15 cocos para entrar, pero en la garita justito después te cobran 1500 colones. Quieren hacer casi dos cocos. O sea, si está un poco nublado, ojalá que se siga despejando. Dice que se va a despejar un poco más, pero estamos acá, es el último día, así que tenemos que hacerla o tenemos que hacerla. Bueno, hace un poco de frío a una llovizna que creo que es parte de la niebla. Un poquito de viento, pero no está tan mal como la vez pasada. Una cosa que aprendí hoy es que de todos los parques nacionales, el parque que mantiene a los otros parques nacionales es este. Un poquito de viento, pero hay un volcán, no sé dónde, pero hay un volcán. Y un viento de la patada. Esto es lo que se tiene que ver y esto lo vemos. Volcán, ¿cómo es el volcán? Bueno, le vamos a dar tiempo al clima, parece que se despeja y vamos a caminar en una ruta que dura una hora, que es dando la vuelta al lago. Así que ojalá que ese tiempo vaya a mejorarse el clima un poquito y podemos ver algo del volcán. Cerraron el sendero, mucho viento, entonces por seguridad tienen que cerrar el camino. Está cayendo muchas ramos y cosas así. La naturaleza es la puerta del sendero y del volcán. Pero nos vamos a quedar por acá, hacer tiempo a ver si cambio el clima. Virgen de Cocharcas, ayúdame a ver esto, por favor. Esto parece trocha de Blair Witch Project, no, espalteante. Tenemos una caminata y miren lo que me encontré. Seblina por un ratito, así que pueden ver atrás mío lo precioso que es este pequeño lago. Increíble, increíble. Gracias, volcán, gracias por dejarme verte. Ahí está, lo vimos. Ahí está. Me dejó por un minuto. Increíble la vista. La vista buenísima, buenísima. Se ve mucho mejor que hace un rato. Está buenísimo. Es el simple motivo con el que sigo viajando por todo el mundo, para encontrarme con cosas así. Viajes, 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 viajes. Es tan difícil irme, porque sé que no lo veo, no lo veo en mucho tiempo. Impresionante, demasiado. Gracias por vernos, muchachos. Nos vemos. Chao. Chao, papás. 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 ¡Suscríbete!